Ok, pues vamos a continuar con estos puzles, hemos descubierto que nos falta un puzzle, porque llevo 99 de 100 Así que bueno, mala suerte, puzzle te queda sin resolver A ver, puzzle número, no sé, no sé si será el 101 o será el 128, creo que es el último que hemos hecho es el 100 Puzzle número, 101, vamos bien Vamos ordenadito Claro, se ha suscrito Goferus, pues te faltan 300 pavos, 200 puntos, perdón Vaya, la radio se rompió justo cuando estos niños se disponen a ver mi música Tendrás que ayudarlos a reparar la radio, coloca los cables de manera que ninguno quede deshilado Y conecta X con X, cuadrado por cuadrado, ¿no? Vale Y yo lo mejor ahí lo puedo, a ver, lo puedo girar, vale, 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 solamente es girar, no... Vale, vale Esto es como jugar... no había un... Bueno, esto no lo sé No había un mini juego de Bioshock o algo así, que era parecido Lo estoy inventando No había un mini juego de Bioshock o algo así, que era un mini juego de Bioshock o algo así... ¿Listo? No, no, no Me falta este Siguiente, mirate las cosas, sí A ver, bueno Era con tuberías, ¿no? Era que tenías que poner la tubería Correcta No era girando Era poniendo tuberías No es girar como tal Pero sí que es verdad que algún juego se ha utilizado El sistema de girar para Para cosas parecidas Creo que está bien Madre mía, ¿la edad de sí es un misterio o qué? Sí tiene 21 La cuestión es que Chaco es muy pequeño Chaco parece quizá un poco mayor Que puede parecer a lo mejor de la edad de Ryo Un pelín menos Pero no mucho más lejos Pero Chaco es muy pequeño De 14 ¿14 era? ¡Órale, Román! ¿Cómo de su estudio? En principio En principio Chaco y Sid No son hermanos Que yo sepa A no ser que Los Winger tengan camadas Porque yo no sé Son otras criaturas Pueden tener camadas Yo supongo que los Cobort también tendrán como Cinco niños a la vez O algo así No sé Supongo que nadie ha pensado en eso Las cabezas que tienen los personajes Un secundario de Layton Bueno Roromán odia con todo su corazón Por cierto He dicho a Roromán El tema del estudio Y Hegoferus No sé por qué Se me ha ido la olla Completamente No hacedme caso Por favor Se me ha ido la cabeza Sí Te ha tocado repetido De hecho Te ha tocado ya dos veces La La amarilla Me da mucho coraje El tema que se repitan Habiendo 160 posibilidades Que le toque dos veces el mismo Me toca mucho la moral Pero mucho Hay 160 posibilidades Pues me han salido como 20 Desde que tengo el comando Algo así Mira Este problema es nuevo A ver Compañero Hablo contigo Y me he mandado un pull Así que Venga Tirando millas Y el loro este Aparece más ¿Lo puedo pillar o no? Joder Quiero pillar El puto loro Ahí está Hombre Si ha caído morir al loro Quizá le hemos pegado Un pedrazo Y se ha caído Pero bueno Vale Vámonos Payaso No me falles Si me gusta El país es deprimido A ver 1002 Si es 1002 Vamos bien 1002 Vamos de puta madre Suma 22 Vale Suma 22 Para sumar 22 Con 4 dados ¿Cuánto hay que sumar? 5 por 4 son 20 Faltan 2 Faltan 2 Así que Tiene que ser 2 6 Y 2 5 Por ejemplo No De hecho por ejemplo No O 3 6 Y un 4 Ya está 3 6 Y un 4 2 6 Y un 5 No hay más A ver 6 El problema es que Claro Estos son 12 La cara opuesta De un 12 Es un 5 Ah vale No La cara opuesta Vale Me da otro 6 Un 5 Y ahora se que me trole el último dado Por lo que sea Otro 5 Ya está De hecho hay varias soluciones ¿No? Se podría haber Puesto un 4 3 6 Y un 4 Y a ver si es igual Vale Si tú lo dices Con un 6 y un 4 Yo ni con un 6 Ni con 4 Ni con el El numeral completo Hasta el infinito Dibujo retratos Ya te lo digo A ver Voy a entrar en el circo Por si Total Ya que estoy aquí El tiritu Buena vez un puzzle No Esta vez no ¿Has visto algún 4? ¿Has visto algún 4? Ah claro No había ningún 4 Había un 2 Un 6 Y un 5 Esos gilipollas Es verdad Buenas Shinryu Welcome Prepárense Para una experiencia Única En nuestro programa Presta atención Porque tenemos una cámara En la punta De cada estrella Y su ángulo de visión Está dado por el lado De cada punta Dejen libre el centro Entre las estrellas Y nadie queda enfocado Por más de una cámara Vale Madre mía Shinryu Shin Madre mía Que recibimiento A mi no me saludan así Cuando voy a su stream Que te lo digo A ver Si ya queda nada ¿Cuánto queda para el año nuevo? 80 85 86 días Nada Ya está ahí Ya está ahí Si quiere 87 Si quiere ser muy mijita Eso no es nada Pero bueno A ver Alguien está regañando Tenemos que encontrar A gente Stramus Por eso he dicho 86 días No 85 De hecho sería 87 He rectificado En el último momento A ver Señora A usted Cuántas cámaras Están viendo Te pones un dolor Un poco parece ser que sí Porque claro Obviamente la 4 Está viendo Pero claro Es que hay que hacer Esto Con cada cámara ¿Sabes? Lo que yo me pregunto Es ¿Esto de aquí? ¿Qué? Me refiero Esto llega Esto de en medio ¿Es algo? ¿O está llegando? No, no lo dice Dejen libre el centro Entre las estrellas Dejen libre el centro Porque no dice Que sea un muro Así que Ah La está regañando Ah Hay más de uno Estupendo Poder ¿Por qué hacer esto Con cada uno? Que bien ¿No? A ver Bueno Se puede hacer aquí Un poco ¿No? Creo yo Se puede hacer un poco Medianamente a ojo A ver A ver Creo que No, no A ver No tiene pinta Porque este No está enfocando Esta sí La 8 Bueno La 8 Tampoco Realmente B creo que se salva Vamos a ir Un poco así Medianamente rápido Lo que vayamos viendo Y punto A C A C La 8 Sí Está enfocando Y la 3 También C dentro La D La 7 Obviamente Sí Y la 2 También Siguiendo la lógica De la Para adentro La E A la E Le está enfocando La 2 Esta no Esta no Esta no Esta se pasa Por aquí Por aquí Esta se pasa Por aquí Por aquí A la E Salva La F F La B La 6 Y la B La 2 Adentro La G La 10 La B Y la 1 No La 2 También la B La G La G Para adentro El H El H La B El 1 El 2 No El 9 Creo que no Diría que no Está ahí un poco Medianamente en el límite Pero vamos Vamos a suponer que no El 10 No Se queda un poco Medianamente en el límite Vamos a decir que no Porque serían demasiados Pero bueno Y la I La B La E De estas ninguno El 4 Vamos a suponer Igual que el H Que no Porque les roza No El 10 Ni de coña El 8 Ni de coña Yo creo que así Tirando un poco de rápido Las confirmadas Están confirmadas El H y el I Se me queda un poco ahí Que roza Igual que el B Un poco así Llega por aquí Pero no llega Así que yo creo que así ¿Será esta la solución? Dios Ha sido todo un desafío Claro Es que este le roza Pero vamos Mira Mira por donde pasa Y este igual No me jodas O sea que da un ángulo Muerto, muerto, muerto Y el B Lo mismo Lo que decía Pues sí A todo el casting Menos a 3, tío Al resto Lo está haciendo la bronca Así que Con tiempo llevo Vale Venga va Tú Déjame entrar Anda Adentro Tú vas a tener un puzzle Vamos Voy a buscar a ver si hay otro Míralo Y el tío también tendrá otro Seguro Puzzle 104 Un famoso escritor Ha escrito una novela De aventuras Sin números De página Al parecer El mapa desplegable De la isla Contiene un código Que permite A los lectores Averiguar Cuántas páginas Tiene el libro Descifra Descifra el código Venga va Que llevo haciendo yo muchos puzzles Animaros a ustedes Algunos De corte Agüita Se me ha olvidado ¿Cuántas páginas? Adiós ¿Cuántas páginas? ¿Cuántas páginas? vale vale 735 aunque el 7 no lo ves bien como has acertado te lo voy a poner cogiendo esto y esto tenemos un cuadrado así que se larga tenemos un cuadrado así y una y aquí tenemos esto y otra nunca he hecho un 7 sin palito yo en los 7 lo hago siempre así a veces le pongo el palito a veces no pero normalmente lo hago sin palito porque lo que estoy más acostumbrado a ver por el tema de pantalla y teclado y así es muy normal este es el 7 de bueno no sé yo sí lo he visto de dos maneras iba a decir que este es el 7 de relojes pero no realmente no yo sí lo he visto así muchas veces probemos con esto los puzzles están hechos para ser resueltos yo sí lo he visto muchas veces si va así uy algo más oh no tiene puzzle pensaba que tenía un puzzle este hombre ahí se me metió algo en el ojo bonita sea monedas que no utilizo por cierto he estado a punto de utilizarlo en el puzzle 100 pero como verán no tenía pinta de saber por dónde iba el tema del puzzle he preferido confiar un poco en sus pistas sin gastar monedas y ya con eso medianamente tira para adelante puedo evitarlo creo que en los 4 llevo 4 o 5 juegos de Layton he subido al canal creo que he gastado en total entre los 5 Layton o los 4 Layton creo que habré gastado en total como 4 monedas o algo así 3 o 4 monedas entre los 5 juegos también tengo hay que tener en cuenta que los primeros juegos me los conocía este me suena un poco a algunas cosas pero no me lo sé este no me lo sé y hace por ese host si esa por cierto siempre hace host cuando me quedan 20 minutos para irme pero de todas formas si pero no nos ha hecho ahí intentar que me gusta eh a ver yo siempre lo digo cada vez que resolváis un puzzle en el chat de hecho lo he dicho muchas veces yo suelo yo suelo saberlo un poco antes ya de hecho porque me suena porque me sale de forma natural a veces no a veces soy más rápido que ustedes pero siempre que me decís una respuesta si no sois capaz de decirme la lógica no me suele valer me tenéis que decir por qué como que me quedan más me quedan menos 20 minutos que quiere que me quede es que toda la noche pero tal vez a cuánto tiempo llevo en directo a ver puedo hacer un capítulo más pero como hago un capítulo más lo mismo el capítulo de mañana dura media hora a ver o 20 minutos que podría ser también yo que sé no importa y encima te vas pero bueno me dice que me quede más tiempo y se va ¿qué es esto? ¿qué está pasando? hola ¿cómo que no has dicho eso? ¿se te ha entendido? no hace falta que lo digas lo he dicho en tu corazón y todo lo que hemos escuchado no siempre suelo hacer tres episodios por directo siempre hago tres episodios de cada juego a no ser que tenga muchas ganas o empiece antes o alguna cosa así pero suelo hacer tres episodios venga chisa hoy anda con las prisas desde que alguien llega al directo va con las prisas y se va rápido también hasta luego creí que me voy a dar un puzzle pero bueno señor deme un puzzle anda tan en vago a ver vale puzzle de A, B y C cuidado con estos puzzles todos los días A, B y C hacen girar una ruleta para decir quién pagará el almuerzo a ver la ruleta está dividida en tres segmentos cada uno de los cuales vale una cierta cantidad de puntos hacen girar la rueda seis veces cada tirada los tres suman una de las tres cantidades posibles el que acaba con la menor cantidad de puntos le toca pagar A ha sumado trece teniendo en cuenta que todos han sumado diferentes cantidades ¿quién paga? un puzzle matemático bueno pues aquí nos plantamos un rato creo yo son seis veces ¿no? lo que le giran a ver ¿cómo se suma? estoy muy mal de matemáticas básicas me estoy dando cuenta ¿cómo se suman? trece a ver tres entre seis por ejemplo tres entre seis es dos y pico ¿no? seis por dos son doce y un poco más de hecho uno más entonces puede ser que a B le hayan tocado pues el dos seis veces y el uno una vez no perdón no puede ser se lanza seis veces el dos cinco veces y el tres una eso sí a ver si rebajamos el dos a cuatro serían ocho no puede ser ¿no? ocho nueve y esas tres son cinco no puede ser joder esto va a ser muy jodido ¿eh? porque esto es no son ni siquiera matemáticas es probar ver todas las combinaciones posibles es mucho peor el dos tres veces son seis más seis doce más uno trece tiene que ser siempre el dos impar por algún motivo pero claro el tres nueve veces perdón el tres tres veces que es nueve y una diez no perdón y dos doce y dos once serían tres cuatro cinco y seis el uno dos veces serían nueve diez once doce 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 trece también ¿no? claro el problema es que hay que averiguar el resto bueno no el resto ya se sabe ¿no? en principio no se hablaban combinaciones pero me salen esas entonces si al esto es el B vamos a poner aquí el A y aquí el C que ya eso nada más hay que sumar esto es trece trece y trece a ver joder la mierda la combinatoria esta entonces si a B le han tocado cinco veces el dos A A si hacerlo bien esto aquí la espera tengo un título ah A perdón me he despistado esto es A y este es B joder si A A le han tocado cinco veces el dos haber ha tocado cinco veces el uno que son cinco y una vez el tres significa que le he tocado el dos cinco más dos aquí hay siete si si me 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 no sé por qué he mirado de izquierda a derecha y supuesto que era este el que estaba diciendo la cantidad pero no no entonces si A ha tenido esta combinación B ha tenido siete y C ha tenido pues tres por cinco quince y uno dieciséis vale bajo esta combinación paga C por ahí bien es una conversión válida no se repite nada paga C estupendo siguiente combinación entiendo que ya va a pagar C pero bueno si esto está bien hecho será consistente tres veces el dos significa pues tres si te toca el tres a él le toca el dos así que esto es cuatro y si te toca el uno a él le toca el dos el tres perdón cuatro y seis diez dios mío coñazo de hacer esto lo peor no es lo peor es hacer la mano perdón hacer con ratón aquí escrito es lo mismo que antes hacer la mano es mucho más sencillo si a este le ha tocado tres veces el dos a este le ha tocado tres veces el tres así que si le ha tocado el nueve si ha tocado tres veces el dos perdón el tres dos veces le ha tocado el uno así que son dos y le ha tocado el uno una vez así que ha tocado el dos una vez esto da trece ¿no? nueve diez doce doce trece 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 se repite así que esta combinación no se ha dado bueno y a este igual a ver tres tres y uno perdón tres una vez ¿cómo que tres una vez? dos perdón dos una vez dos una vez significa uno tres tres veces significa dos tres veces son seis y el uno dos veces implica tres dos veces que son seis también ¿no? seis doce y una trece se repiten esta no es valida si no me he dejado ninguna y como me he coincidido la primera bastante bien yo voy a dar aquí a la C no me he equivocado ¿verdad? un momento claro es que he hecho el texto lo he hecho bien un momento madre mía madre mía por poco caigo con la trampita paga el que deténeme los puntos no quede más ojo ojo bala esquivada ahí ojo bala esquivada ahí las combinaciones tío de los cojones madre amor hermoso por poco la lío pues no le he denunciado bien la cosa es que al ser tampoco tampoco sería de A B o C para que no hagas prueba y error te quitan muchísimos puntos a ver niña a ver puzzle bueno 114 creo que vamos a el taco bueno no amigo todavía en los 110 siquiera han saltado como 50 puzzles de repente encima del iceberg están de nuevo en los 5 pingüinos y su nombre emperador tenemos que hacer que el emperador llegue aquí ¿verdad? a ver el emperador no se puede mover este tampoco bueno este es el puzzle que básicamente hemos estado haciendo durante durante todo el capítulo anterior son capítulos de este son puzzles de este estilo vale y si hago así 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 cuadro esto para que este caiga a ver si es cierto lo he conseguido profesor me he saltado un huevo de puzzle en serio 114 por el 102 103 algo así eso porque a ver se supone que el capítulo nuevo hay que esperar la ciudad completa entera de nuevo para es un poco mierda pero bueno si me tiro para adelante los puzzles que me olvide pues me lo he olvidado tampoco tampoco pasa nada esa invasión no tiene pero por ejemplo vengo de aquí a la izquierda seguramente dentro casi no haya uno o algo así esto podemos hacer como con el circo ahí probar el casino a ver ya que está aquí al lado bueno de hecho este me ha dicho que tenía un puzzle para mí este me lo dijo antes que tenía uno este me ha dicho el puzzle de agaperras es verdad que es básicamente un puzzle de secuencias hay que dividir la regla ¿no? básicamente vamos a hacer igual que hicimos la otra vez vamos a apuntar vamos a hacer todas las combinaciones posibles todas las tiradas perdón intentamos detectar intentamos detectar intentamos detectar la regla 8-1-4-7 2-4-6-8 6-7-8-9 a ver ¿cuál es la secuencia aquí? a ver el primero parece bastante obvio yendo dígito a dígito porque no creo que los números enteros sean porque son números muy aleatorios 0 más 4 4 4 más 4 8 8 más 4 12 que se va a quitar el último que no cabe y 2 más 4 6 así que el siguiente sería un 0 entiendo vale siguiente siguiendo la misma regla simple de antes podemos sumar en vez de 4-3 de hecho parece que sí 5 y 3 son 8 8 y 3 son 11 11 y 3 son 14 14 y 3 son 17 17 y 3 0 este igual 2 no son pares 2, 4, 6, 8 10 0 y esta secuencia numérica ascendente 5, 6, 7, 8, 9 10 0 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 pues me da a mi que 0, 0, 0, 0, 0 han puesto unas secuencias muy sencillas Entiendo que te puede liar un poco, porque si piensas números completos, pero yo la secuencia solo mira siempre números a números primero y después miro números completos. Se me suelen dar bastante mal las secuencias generales, también os lo digo, porque son esas reglas muy extrañas. Cuando ya te vas a niveles complejos, empiezan las secuencias en plan de multiplico por dos y el resto tres, cosas así, ya empiezo ya a perderme. Vale, voy a hacer un puzzle más y me voy, porque es que no puedo hacer otros capítulos de estos, me quemo demasiado. En el siguiente directo acabo, seguro. Si en el siguiente directo tengo que hacer cuatro capítulos, pues ya acabaré con cuatro capítulos, pero acabo seguro. Pero por ahora tres. Este señor parece muy raro para ser normal. ¿No os parece? A ver. No hay puzzle otra vez en la botella rusa ni... vale. Hay gente... Mira, aquí hay un niño. ¿Niño? Tuve también puzzle, ¿verdad? Míralo. Bueno, nada, Puck o Pack nos va a dar el último puzzle de hoy. Veinte años desde que tiene el tío, ¿saben? A ver. Un puzzle de letras, ¿eh? Vale. Esta es una tan peculiar, está atornada con una letra de alfabeto en el centro y en cada cabina. La central es una S y alrededor está colocada en el sentido horario, J, M, T, V, M, N, U y intervante. Tiene sentido las letras, entonces hay que averiguar cuál falta. Bueno, a ver si vienes para casi irnos, vamos a resolver este último puzzle y nos vamos, así que si te quieres animar a hacer el último puzzle, lo resuelves y cerramos de stream. ¿Qué letra falta? ¿Qué tiene en común todas estas letras? Pasadme en contexto. Tenemos una letra en el centro y unas cuantas letras girando alrededor. Nos falta una de esas letras que giran alrededor. Y esto tiene que tener algún tipo de sentido o criterio, así que hay que averiguar cuál falta siguiendo el criterio de la noria. Puedes hacerlo aleatorio y tienes una entre 5 posibilidades de ganar, aunque bueno, yo me sé la respuesta, así que no da mucha emoción. Puedes hacerlo aleatorio. Os doy una pista. La forma de la noria que está sin redondo con la letra en el centro no es casualidad. Es otra pista. Verano lo acaba de ver. Llevo grabando 48 minutos. Si no le doy 40 minutos 50, ya lo digo yo. Tenéis un minuto y medio. ¿Intentas ahí los caricias con la mano? Sí, ven posibilidades porque entiendo a lo mejor que piensas en plan de martes, jueves, algo así. Y dices tú, un día de la semana quizá, pero no, no me cuadran, no tiene sentido el resto. Marte, miércoles, jueves, casi. Que no va muy desencaminado, realmente. Si estás pensando por ahí, es un poco parecido, pero no. Ah, si te tengo el vercedario. De la U a la N, X letra. De la N a la M, X letra. De la N a la M hay una letra. O 26, según como se mire. La interrogación hay que averiguar, así que la interrogación no podemos, esa no cuenta. Si, una rama de... me ajusto, ¿no? Seguro. Ojo, que a ver si está... Se ha cumplido el tiempo. Doy una pista. Una pista que es muy obvia. A ver si doy la pista y lo des averiguar, pero bueno, yo qué sé. Vale, os doy una pista muy sencilla, con esto ya lo averiguaré seguro. Y si os digo que esta S significa sol. ¿Yep? Ahora sí, ¿no? Entramos por aquí. Efectivamente, ya lo he dicho. Mercurio. Venus. Tierra. Marte. Júpiter. Júpiter. Ajá. Urano. Neptuno. ¿Cuál falta entre Júpiter y Urano? Saturno. Falta la P, sí. Podría haber puesto la P y hubiese sido una pista extra, pero bueno. Entiendo que aquí ya no se considera el planeta. Cuando sale este juego, no lo sé. ¿Sí? ¿Sí? De hecho, Saturno devuelve a sus hijos. Por eso te he dicho, si empezamos por la semana, en plan martes, jueves y miércoles, no se va muy lejos porque realmente esos días se llaman así por el nombre de los dioses romanos o griegos y de los planetas. Es una pista un poco rebuscada, pero ahí está. Qué juego más agradable, ¿verdad? Saturno devuelve a sus hijos. Qué aventura más agradable. Creo que era de Goya, puede ser. Sí, creo que era de Goya. Muy family friendly. A ver. ¿No era Goya? Bueno, no lo sé. Me ha venido Goya el primero a la cabeza. Tampoco sé de arte, así que... Y la única artista que conozco a vos cercana no está, así que pues. Toca aquí, ¿verdad? Bueno, nada. Guardo y paro la grabación.